¿Cómo estás, Yuli? Lena, ¿por dónde andas? ¿Te fueron a buscar? Hola Lena, ¿cómo estás? Te mandé un mensaje por WhatsApp preguntándote cómo andabas, de que me había enterado que te había esguinzado. ¿Cómo anda todo? Hola, Lara. Quería saber cómo andaban. ¿Cómo estás, Lena? ¿Bien? ¿Me contestan, por favor? Hola, Lara. Quería tener algo de noticias de Lena. Si me puedes mandar un audio, muchas gracias. Espero que esté todo bien por allá. Después contame cómo pasó el día, ¿sí? Besote. Te quiero mucho. Buenísimo, Lena. Vas a ver que se te van a soldar todos los huesitos bien. ¡Ah! Decime feliz cumpleaños. Decime feliz cumpleaños. Decile que todavía no. Invítalo al grupo. ¡Gracias! ¡Está buenísimo! Muchísimas gracias. Ahora, cuando nos encontremos, lo vamos a pegar. ¿Sí? Me gusta mucho. Muchísimas gracias. Claro, gente. Y después hay que decidir cuáles son los huesitos que pueden funcionar. Y también, ¿qué podemos lograr con los ataques que tenemos con los profesionales que tenemos que estar tibes? Lara, ¿qué vas a hacer? Che, gordo. Me falta ubicarla a la vertúa. ¿Vos tenés forma de comunicarte con la gorda? Si quiere venir. Ya le avisé a la otra. A la Emi. Y bueno, venite, que va a estar re lindo. Va a ser una... como siempre, ¿viste? Tomé un resumen de lo de las huellas. ¿Sí? Deberías hacer una descripción con una introducción, objetivo, materiales y métodos, resultados. Con eso te dejo en paz. Genial. Sí. Fede, Fede, me acuerdo que en tu casa vos tenías un taladro buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Un taladro buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Un taladro buenísimo. Un taladro buenísimo. Quería preguntarte, como se me rompió el machete, quería ver si me podías ayudar. ¿Cómo hago? Necesito que le hagas dos agujeros con un taladro en el machete, en la hoja del machete, para ponerle un nuevo mango. Yo probé con mi taladro guino. Es muy bueno. Muy bueno. Al no ser muy bueno. No puedo agujerearlo. Vos tenés un taladro bueno. Murieron los de la plaza. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Lena no sabe decirme a qué médico tiene que ir ni dónde es. Entonces... Y me dice que es a las 5 y 45. ¿Llegaremos a tiempo si vos venís 5 y cuarto? Para que yo me vacune y después llevarla a Lena a un lugar que ni siquiera sé dónde es. Si no, venís un toque más temprano como a las 5 menos cuarto mejor. Si escuchás esto, avísame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!